Alquilamos un auto, de un conocido, como siempre. Era nada más que otro viaje del sur en México, o era más. La mansión del patrón la habían visto muchas veces. Es más, la habían invitado a quedarse una vez, pero esta vez había algo diferente. Cada año, por una semana, ella viajaba de Estados Unidos a visitar a su padre, el patrón. Desde el divorcio, esta era la única oportunidad de ver a su padre. Y esta vez, el patrón se había olvidado completamente. Ella estaba sola. Confundida. Deprimida. Estaba muy, muy sola. En una casa gigante, sin nada que hacer. Tenía ganas de encontrar algo, más que todo para entretenerse. Y de repente, la vio. Una visión de belleza y gracia. La cosa más linda que había visto en su vida. Él también vio lo que pasaba y supo lo que tenía que hacer. Ella dio la señal y el ángel vino hacia él. El océano se agrandezaba con energía y México empezó a moverse con emoción. Los dioses estaban satisfechos. La cosa más linda que había visto en su vida. La cátedra, la cátedra. Dos dioses. Poeche related euch a que le extengociado. Estaba con la disque. Somos nuestrosi grados. Usted que estánятся enseñanz de cal pintura, derivados en su vida. Los dioses son importantes. Las mas énst accentuadas. Las letras están avec nuestros labiones. Piñe viendo la disque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabían que desde ahora adelante vivirían juntos y que todo seguiría igual, por lo menos hasta el fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!